Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Venimos con la experiencia anterior del incendio que fue en Forestal y Nueva Aurora. Ahora estamos acá nuevamente, brindando un apoyo a las familias, llegando al territorio, desplegándonos en el territorio, llevando una primera atención a las casas, a los territorios, a los terrenos, porque sabemos que es complejo en este momento ir a un centro insistencial, que no están las condiciones, entonces estamos llegando a los territorios para poder eventualmente trabajar también con el tejido social, que es muy necesario y que en este momento también se vea afectado. Muchas gracias. Hola. A todas las personas que han sido afectadas por una emergencia y su objetivo es que aquellos cuadros en salud mental que se pueden presentar, que es muy habitual que se presenten, aproximadamente el 20-22% de las personas se estima que tienen algún tipo de reacción aguda en salud mental ante estas situaciones, que esos cuadros tengan la mejor evolución posible. Eso es lo que facilita esta primera acogida de primer auxilio psicológico. Además, lo otro que permite es poder identificar dentro de toda la población quiénes son las personas que puedan requerir un apoyo de salud mental más intenso y de modo más inmediato, y por ende poder facilitar las derivaciones a los servicios de salud. Desde las primeras 24 horas nos quedamos aquí, entonces que nuestro representante junto con los ministerios se reunieran para saber que podríamos ayudar. De verdad que es muy impresionante la capacidad de respuesta de este país. Estábamos analizando todos los protocolos, los modelos, las estrategias que ya tienes, es de verdad que tienes lo mejor que podemos tener en esta América Latina. Es de verdad muy impresionante. Pero también pensamos que está siempre importante tener un apoyo, una ayuda y de afuera para poder pensar, para poder reflejir, pero también para poder aportar diferentes tipos de insumos de aportes. Y por eso desplegamos personas como yo, que son expertos, que trabajan en otros países, otros continentes, pero tienes mucha experiencia también con desastres aquí en las Américas. Acá hay un trabajo voluntario, profesional, de alto nivel y que están trabajando de acuerdo a las necesidades de la población, a lo que el sistema local de salud, nuestro Servicio de Salud y nuestra Ceremi nos indican lo que corresponde hacer. Es decir, quiero aquí resaltar, por lo tanto, la coordinación del trabajo no es cualquier tipo de atención, no es cualquier prestación, sino que son prestaciones individualizadas, necesarias y coordinadas. Yo creo que el significado hoy día en este lugar en el que el verde se hace presente, recordando que aquí florecen cosas, es que efectivamente este mensaje de construir salud mental es un imperativo en medio de un desastre. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. No. 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 No.